Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo montar un directorio remoto usando SSHFS. Antes de comenzar con la parte práctica, seguir con la historia del movimiento de software libre. Y para ello vamos a la página de la historia del movimiento de software libre y el enlace lo dejo en la descripción del video. En videos anteriores ya habíamos ido avanzando en la historia y precisamente en el video anterior veíamos como ya en abril del 2021 se quedaba establecida la fundación del software libre en Francia. Y hoy vemos como en julio del 2001 se establece la fundación del software libre en la India, que es la entidad encargada de promocionar y dar a conocer el software libre y las ventajas del software libre que tiene para la sociedad. Bueno, entonces, dicho esto, comenzamos con la parte práctica del video y decir que SSHFS de Secure Shell File System es un sistema de ficheros para GNU Linux, BCD y otros sistemas operativos de tipos UNI que permite montar un directorio remoto en el espacio de usuario. o sea, en el UserSpace File System para ello hace uso de FUC y SSH como pueden ver, me estoy guiando por la entrada de mi blog personal y el enlace lo dejo en la descripción del video si usa una distribución basada en Navient Ubuntu debe ejecutar el siguiente comando para poder usar esta herramienta o sea, sudo apt-g install-ssh-fs en el caso de CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Rocky, Alma también debe ser para Fedora entonces, el comando es diferente y es def-dnf-install-fuc-ssh-f-e-f-s debo decir, además, que para las distribuciones basadas en Red Hat Enterprise Linux, como es Rocky y Alma se debe activar el repositorio EPEL en el POS no está esta nota y la voy a agregar luego en el caso de Fedora ya debe venir por defecto el paquete por lo tanto, no necesita activar ningún repositorio bueno, la sinopsis de este comando es ssh-fs, el usuario remoto al cual se va a conectar con el cual se va a conectar el host o el servidor remoto el directorio remoto y el directorio local más las opciones estas opciones son las opciones propias de la herramienta ssh-fs más opciones de ssh es decir, que además de poder especificar las opciones que vienen detalladas en su manual de usuario también se puede especificar opciones de el manual ssh o sea, opciones del comando ssh o de la herramienta ssh o sea, estas opciones que están acá pueden mirarlas serían estas opciones que está viendo aquí en pantalla también es posible especificar estas opciones durante la ejecución de el comando ssh-fs por lo tanto una vez conocida la sinopsis pasaremos a ver un ejemplo ya veremos la parte práctica y para eso yo tengo dos servidores tengo un servidor remoto y tengo una máquina local con Vagran y vamos a ver cómo podemos conectarnos a este servidor remoto y montar un directorio remoto en nuestra máquina de Vagran para ello vamos vamos a ver que tenemos en el directorio srv tenemos un fichero que se llama 1.sql es solo a modo de ejemplo bueno este es el directorio remoto que deseamos montar localmente en nuestra máquina de Vagran dicho sea de paso ya yo configuré una conexión usando llaves públicas privadas es decir yo configuré para que esta máquina de Vagran y este servidor remoto se pueda uno autenticar usando llaves públicas y privadas no voy a mostrar este paso porque este no es el objetivo del video quizás en un en un video futuro hable sobre este tipo de autenticación que es fundamentalmente que es fundamental para los administradores de sistemas operativos bueno una vez dicho esto es muy sencillo simplemente bastaría con ejecutar SSH ROOC me voy a conectar me voy a conectar como ROOC al servidor remoto y yo tengo my remote server agregado al host de la de mi máquina virtual de Vagran y aquí yo le voy a especificar que quiero conectarme a CRV BACUX bueno primero debo hacer debo crear el directorio remoto digo el directorio local BACUX creo el directorio local BACUX no tengo nada y ahora si voy a conectarme claro aquí no es SSH sino es SSH file system ROOC my remote server me auto completa y voy a poner aquí es necesario le quito una y voy a montarlo en mi directorio local como pueden observar ya como pueden observar ya monté ese directorio remoto en mi directorio local y como pueden ver tengo el fichero 1.sql yo puedo modificar ese fichero usando este usuario que es el usuario Vagran lo puedo modificar puedo agregar ya que me conecté al servidor remoto usando ROOP entonces voy a agregar algo a ese fichero para ver por ejemplo para ver cómo se sincroniza ¿Vagran como pueden observar ya pues ambos ficheros están sincronizados es decir que si yo ejecuto a ver tienen el mismo contenido debido debido a que en realidad estoy accediendo a ese fichero remoto pero esto tiene un inconveniente que si nosotros reiniciamos nuestra máquina pues esta digamos que esta conexión se pierde y entonces si usted quiere hacerlo de manera que cuando se inicie su computadora también se monte este directorio remoto pues debe agregarlo al fs tag y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo para desmontar este sistema de fichero remoto usamos un mount simplemente mount back ahora ponemos backboots y listo ahora vamos a agregarlo al fs tag y vamos a ver cómo funciona y aquí si voy a ir al blog a la entrada de mi blog y voy a copiar esto que está aquí exactamente y lo voy a pegar y luego vamos a comentar cada una de las opciones aquí vamos a usar el usuario este usuario se refiere al usuario remoto por lo tanto yo digo root que me voy a conectar con root me voy a conectar a main remote server me voy a conectar al directorio remoto backbox y aquí lo voy a montar en mnt backbox backbox es un directorio que yo he creado con a mi telación el tipo de sistema de fichero que en este caso es ssh fs esta opción quiere decir que primero la red debe estar activa para luego realizar esta conexión y montar este sistema de fichero o en otras palabras espera a que la red esté funcional para entonces ejecutar ese comando no exe y no c no s u y d son parámetros de seguridad el primero quiere decir que una vez que usted monte ese directorio remoto no puede ejecutar binarios en ese sistema de fichero por lo tanto no puede mandar a ejecutar ningún binario y el no s u y d no respeta o no respeta o mejor dicho ignora el c u y d y el c g u y d el no def significa el no def significa que ignora caracteres y dispositivos especiales el id es igual a user creo que tengo que buscarlo en la en el manual que lo voy a dejar en la descripción del video a ver que cuando es user ya cuando es id igual a user quiere decir que mapea el id del usuario remoto con el id del usuario con el id y el g id o sea el user id y el grupo id group id del del usuario remoto con el usuario local el id identity file es permite especificar el camino de la llave privada permite especificar el camino de la llave privada esto es es útil en caso de que la llave privada no se encuentre en su directorio estándar o sea debajo del directorio punto ssh en este caso del usuario root como está en el directorio estándar entonces yo voy a eliminar esta opción yo voy a eliminar esta opción por la opción por solo es necesario especificarla en caso de que su servidor ssh esté recibiendo conexiones en un puerto diferente al puerto estándar que es el puerto 22 por lo tanto como está en el puerto estándar yo elimino esta opción allow other quiere decir que otros también pueden acceder a ese sistema de fichero o sea cuando yo monte ese directorio remoto otros puedan acceder al mismo o sea ver el contenido del mismo aunque no modificarlo los permisos por defectos que esto vamos a buscar lo que significa creo que default permissions es decir para hacer un chequeo además de los permisos locales para saber si ese usuario puede ejecutar determinadas acciones sobre ese sistema sistema de fichero por lo tanto eso es lo que significa esta opción de server alive interval es importante porque que pasa ssh fs tiene una cosa que si usted no accede alguno a ese directorio remoto la esa conexión pasa a un modo de espera es decir no está activa está hecha pero no está activa entonces sucede que si usted trata de acceder no como es remota entonces no va poder acceder a los ficheros contenidos en ese directorio remoto porque es diciéndolo simple luego de un periodo de tiempo de inactividad ssh file system desconecta ese directorio remoto entonces para mantener esta conexión es necesario mandar un paquete cada 15 segundos o puede ser cada 30 segundos o puede ser un tiempo razonable es decir para que el servidor y esa conexión se mantenga activa también existe la opción reconecto de reconecto de la herramienta ssh file system no obstante a mí me gusta más usar esta esta es la de server a life interval y bueno luego las opciones específicas del fs dat que viene siendo 00 que no voy a entrar en detalle una vez dicho esto debo agregar algo más debo agregar un par de opciones más que no están en la entrada del blog personal pero que luego las voy a agregar y las voy a documentar ¿cuáles son estas opciones? la primera es check post IP ¿qué pasa? la voy a agregar aquí check post IP le voy a poner que no y voy a explicar qué es lo que hace y la otra es voy a buscar por check strict host checking strict host key checking le voy a poner que no ¿qué sucede? que cuando yo me voy a conectar si el el servidor remoto no está dentro de los hosts conocidos entonces me va a pedir una verificación en este momento yo voy a pasar a obviar esa verificación porque estamos a modo de ejemplo lo más recomendable es que antes de agregarla al FZ estas opciones agregarla al FZ usted haga una conexión SSH a su servidor remoto para que pueda verificar tanto el host IP como el strict host key checking una vez hecha esta conexión SSH bueno agrega al TAP este esta línea que está viendo aquí sin estas dos opciones y bueno ya se puede conectar o puede montar ese directorio remoto sin ningún problema en caso de que su servidor usted confíe plenamente en su servidor remoto entonces puede mantener estas opciones estas dos opciones que serían check host IP igual a no y strict host key checking igual a no vamos a salvar nuestro FZ para ahora si nosotros reiniciamos la máquina virtual ya el sistema de fichero se monta por defecto no lo voy a hacer no lo voy a hacer usted pruébelo luego yo lo que si voy a hacer es ahora mismo como como usuario root mount menos o para ver si monta ese directorio remoto primero vamos a ver que exista este directorio aquí no no es en cdv si no es en mnt y que no tiene nada ahora vamos a ejecutar el comando vamos menos a y vamos de nuevo a ver el contenido de ese directorio como pueden ver tiene ya el fichero que habíamos mostrado anteriormente si ahora yo como un usuario estándar trato de agregarle algún algún comentario por ejemplo algo trato de modificar ese fichero veremos que pasa permisos denegados y esto está dado porque el el sistema de fichero ha sido montado como root no obstante existen opciones para 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 corregir digamos no corregir sino este comportamiento sino para para modificar este comportamiento y que también otros usuarios pueden acceder al sistema de fichero bueno si existen otras opciones pero no las vamos a ver en el video de hoy es necesario si está interesado en esto que estudie el manual de FZTAC el manual de SSH File System y con estas opciones bueno con esta documentación puede llegar a configurar el SSH File System para que pueda otro usuario tener permisos a modificar aunque no sería lo recomendable ahora si yo ejecuto esto con el usuario root por supuesto si voy a poder hacer esta operación y debo hacerla de esta manera porque para porque o si no no voy a poder modificarlo y no voy a poderlo modificar porque entonces el operador de redirección se va del ámbito de su por eso hay que englobarlo dentro de un VAS menos C ahora si vemos este fichero aquí el contenido testuser entonces bueno ya tenemos montado ese directorio remoto si iniciamos nuestro sistema operativo el directorio remoto se monta automáticamente y bueno decir algo más y es que el repositorio oficial de SSH filesystem SSH FS o SSH filesystem está ha sido archivado desde el 26 de mayo del 2022 desde el 26 esto quiere decir que el repositorio oficial no está activo no obstante hay un foro y que parece que está en desarrollo activo y es este que está acá que le estoy mostrando y le voy a dejar el enlace en la descripción del video como pueden ver acá dice que el repositorio general ha sido abandonado o y es decir el repositorio original ha sido abandonado o ya no es no está activo y que bueno esto por supuesto representa mucho para para ellos y por ese motivo han decidido traerlo de vuelta bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres